¿Memoria? Memoria de 2 gigas. Ya compré una de 8. Pero filmada en Full HD. Entonces... Espero que suba a YouTube. ¡Vamos! ¡Vamos pues! ¡Vamos! 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 ¡Qué clima tan espectacular hoy! ¡Vamos! ¡Azquierda! ¡Felكم행! ¡Felkan ajo! Vájame, Quéltime végén ¡Yup mines! Cief ¡Gracias! 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 ¡Baja bien! ¡El que baja mal soy yo! ¡Ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!